Hola mis amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a dar una técnica súper sencilla y es cómo transformar un globo R12 a un globo líncone, bifolo o globo líncone como lo llaman. Acá tengo un globo número R12, ¿cierto? Esto lo vamos a transformar en un globo líncone. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a voltear todo hasta que nos quede de esta forma. Y vamos a colocar un globo R260 que le vamos a hacer unos nuditos en la punta para que nos quede acá. Nos queda acá, eso, nos va a quedar como en forma de un nudito. Lo vamos a introducir por dentro del globo. Recuerden que el globo siempre hay que voltearlo. Y con un palito o un crellón lo vamos a llevar hasta el fondo del globo. Vamos a llevar la bolita hasta el fondo del globo para que podamos hacerle el fondo. Vamos a sacar los llevos y le van a hacer un fondo. Ya lo tengo. Lo tengo en todo el fondo del globo, como lo podéis ver acá. ¿Qué vamos a hacer? Ese nudito lo vamos a amarrar. Vamos a sacar con un pedacito del globo. Le doy vuelta, lo podéis ver acá, y lo voy a amarrar. Vamos a sacar un nudito. Le doy vuelta una vuelta, vamos a darle la segunda para que a la hora de llenarlo no se nos vaya a soltar. Se doy otra vuelta. Y ahí nos va a quedar con el nudito que voy a hacer. Lo voy a voltear. Lo voy a colocar del lado del color del globo. Acá lo estoy, lo estoy sacando. Acá es el globo número que era el 12. Y miren cómo se ve acá. Como lo pueden ver en la cámara, acá no se le ve amarre, sino que el amarra quedó por dentro del globo. Voy a dejar acá en la cámara que ahora lo vamos a llenar. Entonces, así queda nuestro globo. Lo agarramos. Y con ese, que es acá, lo vamos a unir al otro globo. Nos queda así llenito y con ese atamos al otro globo. Y así ustedes pueden hacer todas las decoraciones que necesiten hacer con el globo link, globo link o globo. Recuerden suscribirse a mi canal, darle like a mi video y dejar su comentario.